Hablando acerca de este trágico hecho que se registró en la pasada jornada cuando estos jóvenes caen del doceado piso de un edificio en un condominio, tenemos en contacto ahora, saludamos a Ronaldo Wellington, quien trabajaba de cerca con Dagner, el joven, una de las víctimas de esta tragedia. Ronaldo, bienvenido al Mañanero, gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, estamos acá sin dormir toda la noche porque fue muy difícil con los amigos acá tragar esa noticia y realmente estamos todos choqueados acá. Infelizmente no vamos a poder participar del envelope de Dagner porque su familia los está llevando a la mañana a Maegana, que es su ciudad donde viven sus papás. Y estamos acá en el trigo con toda esa situación. Ronaldo, se han dicho muchísimas cosas y ayer justamente te habías comunicado y habíamos tratado de comunicarnos porque has estado trabajando, estuviste trabajando durante este tiempo, él estaba activo como modelo dentro de tu agencia y se especulan demasiadas cosas, algunas en contra, otras en favor de Dagner. Si puedes relatarnos un poquito acerca de su situación, de su vida, de su relación además, porque imagino que ustedes también conocían. Sí, nosotros trabajamos todo el año 2020, a pesar de la pandemia, tuvimos la suerte de tener varios eventos, hicimos varios virtual shows acá con todo el grupo. Y trabajamos también juntos en el carnaval, en la coronación de la reina del carnaval infantil y Dagner seguía trabajando con nosotros en promociones, de eventos. Y Dagner era más que un amigo, yo era para él un confidente, él me comentaba todos los problemas que él tenía en su relación con Sara. Era una relación que ellos no se entendían mucho porque se peleaban bastante, había una convergencia de opiniones entre ellos y nosotros, juntamente con Juan Carlos, con Eric, que somos un grupo de amigos, y nosotros aconsejábamos a Dagner que desesperados de la relación, porque una relación que tiene luego un momento tóxico, nosotros tenemos que nos tranquilizarnos. Y deciré, yo pienso que la actitud de los dos no tiene ningún sentido, porque las personas no tienen derecho a quitar la vida. Pero a Dagner y a Sara le faltaba algo muy importante en su vida, que es el acercamiento a Dios. Yo pienso que en el momento ayer, no llegamos ni a 24 horas, ayer a las 10 y media de la mañana, si ambos tuviesen un acercamiento a Dios, él daría fuerzas para que ellos puedan reaccionar, acercionar, y no hacer la locura que hicieron, ¿entiendes? Porque en el momento de la rave, en el momento de la discusión, de la pelea, uno pierde la cabeza y le da lo que pasó. Nada sabe de la verdad. Yo la verdad sé de los acontecimientos de la pelea de los dos, pero infelizmente ellos perderon la vida y nadie lo va a traer de vuelta. Así es. Ronaldo, ¿cuál era la situación en particular? ¿El por qué tanta discusión? ¿El por qué esos desacuerdos? O lo que realmente, en lo que sí coincide, todos los cercanos a esta pareja, es justamente una relación tóxica. Era una relación ya donde se registraban muchas peleas, pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era la situación en particular que generaba esto? Mira, Dagner y Sara, ellos se conocieron en el cast de un reality, de un programa televisivo, y de ahí empezaron a mirarse, empezaron a ser amigos, empezaron a cortejar, y él me comentaba mucho de que no combinaba con el carácter de ambos. No existía amor entre ellos, pero muchas peleas, y usted sabe que una pareja cuando pelea mucho, cuando discute mucho, cuando no entra en acuerdo, ellos tienen que tomar una solución. Y la clave era la pelea entre los dos. Deciré, ellos terminaron en 2020 unas 10 a 15 veces como parejas. Ian, volvían, iban, volvían, ¿entendés? Y semana pasada, Dagner estuvo acá en mi casa porque yo presteí unas cosas para él, una garrafa de gas, una camisa, parecía una publicidad, y cuando Dagner trajo, y yo dije para él, Dagner, ¿cómo andas con tu relación? Él, no, ya no quiero más estar junto, voy a terminar. Y ahí pasó tres días, volveron nuevamente. Y ahí nosotros aconsejábamos. El motivo clave es el desentendimiento entre los dos, que llegó a esa altura de la consecuencia de su vida. Ellos no se entendían como pareja. Y Sara, el 11 de maio, iba a ser 27 años, creo que 27 años era su cumpleaños de Sara, y ellos tenían pensado en casarse. Casarse, sí. Una pareja no puede casarse si todavía no tiene la seguridad, no de que están bien. Y nosotros aconsejábamos mucho a él, que él era joven, Dagner tenía 25 años, estudiaba nutrición, y realmente el desentendimiento de ambos hicieron que ambos perdon la cabeza. Ambos. Gracias, Ronaldo, por acompañarnos. Y esto lo queremos comentar, no para aumentar el morbo, ¿no es cierto?, de la noticia, y que aquellos que están de curiosos puedan aumentar su información, sino para poder, quizás, generar un tipo de advertencia para el tipo de relación que se está teniendo hoy en día en la sociedad.